¡Suscríbete al canal! ¿Algún sueño de ir al exterior, a Latinoamérica, donde son tan bien recibidos los grupos? Sí. Me enteré, ¿no?, que tenían esa fantasía. Sí, la fantasía. Y hablando de grupos que le van muy bien a Latinoamérica, hace un tiempo estuvimos charlando con Daniel Kohn, director del Suplemento Sí, de Clarín, que acompañó a Soda Estéreo en la última gira en México. Y un poco el resumen fue, los sodas son los Beatles en Latinoamérica, no podían caminar por ningún lugar, era impresionante. Y bueno, un homenaje a sus actuaciones últimas. Vamos a pasar, vemos juntos un video de Soda Estéreo. Dale. De Ritos, Soda Estéreo en 2002. Bueno, después de escuchar a un grupo tan moderno, yo también quiero decir algo moderno, me siento como una espina entre dos flores. Bueno, ¿te resulta muy difícil ser la única mujer del grupo? Sí. Sí y no, de repente, bueno, sos la única. Pero por otro lado, acá es como que son todos medios machistas, aunque lo oculten. Medio, o sea, mejoramos un 50%, decís vos. Claro, hay algunos que están un poco mejorados, pero en general es difícil. Por eso vos tendrías que poner los pantalones, ¿no es cierto?, dirigir la batuta. Claro, no tanto eso, sino por lo menos hacer valer lo que vos decís. Y es bravo. Pero mirá qué suerte que tenías, y hoy sos la única mujer del jurado. Te tocan esos lugares, ¿eh? Vamos a tener una sesión sobre esto, Wanda. Seguro. Sí, sí. Gracias por estar con nosotros. Wanda, la voz cantante de Urojima, y en un ratito, ¿sabés qué viene ahora? ¿Le contamos a la gente? Le contamos. Bueno, estamos en pleno concurso, ya tocaron los dos primeros, y ahora vamos a, dentro de un ratito, escuchar los otros dos grupos del concurso de hoy. ¿Y ustedes? Y después hubo el grupo Invitado, que va a ser un hermoso tape del grupo Invitado, una nueva costumbre de estos programas, ¿sí? Pero justamente uno de los motivos es que Bianche dice, el que hizo la música de acá, ¿viste? Y cuando decidimos pasar un tape, ¿qué dijo? Y bueno, póngame a mí. Y nosotros, ¿qué dijimos? Sí. ¿Entendés, no? Sí, seguro. Un poco de política, un poco de rock y un poco de verdad, con esa mezcla. Bueno, Urojima, habíamos hablado que están haciendo el segundo disco. Vamos a grabarlo, si estamos terminando de preparar. ¿Por qué línea musical? ¿Por qué onda? ¿Algún cambio, etcétera? Sí, va a haber cambios. Va a ser más tecno y más bailable. Tecno, bailable. Exactamente. Bueno, ¿te quedás, Wanda? A ver los otros grupos. Sí, sí, el jurado. El jurado, por eso. Hasta luego, seguimos. Chau, chau. Chau.